Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, a todos aquellos que me han escrito, me han hecho algún comentario, o se han interesado por mi salud, decirle que me voy recuperando poquito a poco, pero me voy recuperando bien. Espero seguir así y pronto estar al 100%. Bueno, lo primero es, como siempre, saludar a todos los seguidores del blog, a todos los suscriptores, y también quiero hoy dar un saludo especial a los que últimamente han hecho comentarios a mi último vídeo, que han sido David Narváez, Julián Sánchez, Jobser Sandoval, Rosalía, Rafael, Glenda Rasdade, Luce Pepelu, Esteban Olivies, Sergio Meliá, Ediciones Messi, Andrea Rada, Luis López Román, Mirka Álvarez, M. Buni y Alejandro Ibañez. A todos ellos que han hecho algún comentario en comentarios a los vídeos, pues darle mis gracias y agradecido por las ideas que transmite, que forman parte del enriquecimiento del blog con todas las aportaciones que ustedes quieren hacer llegar. Por tanto, muchas gracias. Bueno, este... Como ustedes saben, desde hace un tiempo le vengo hablando de la psicología del ser. La psicología del ser es simplemente aquellas conclusiones a las que yo he llegado a través de mi, digamos, de mi reflexión a lo largo de mi vida profesional y que le he querido dar un nombre, ese nombre es psicología del ser. Yo tengo una formación psicoanalítica, pero en esa reflexión que yo he hecho a través de los años hay muchas cosas en las que estoy en consonancia con el psicoanálisis y otras en las que se ha ido produciendo un cierto desacuerdo, una cierta discordancia y que yo he convertido en teoría y en teoría y, digamos, en técnica. Evidentemente, estas ideas que yo les transmito con el nombre de psicología del ser no tienen nada que ver con la especulación. En absoluto son ideas especulativas. Son ideas nacidas alrededor de la clínica, de la clínica pura y dura, del trabajo clínico diario, constante, con muchos pacientes, con una escucha de cientos y miles de horas de muchos pacientes, de muchas edades, de muchas patologías, etc. Por tanto, no hay en esas ideas un trabajo especulativo, sino un trabajo clínico. Lo único que hago, como es una teoría, es a partir de la clínica, yo infiero, infiero de ahí esas ideas y las convierto en teoría, que eso, al fin y al cabo, es una teoría, pero nada más, siempre a partir de la clínica. Este vídeo, fíjense ustedes que nace a partir de algo que oigo en la televisión y en la prensa, es decir, y es, aquí en España hay unas fiestas, ahora en julio, que se llama, en Pamplona, en una ciudad que se llama Pamplona, que se llaman fiestas de los San Fermines. Las fiestas de los San Fermines, bueno, es el patrón de la ciudad de Pamplona, San Fermín, y hay una tradición muy singular de esta ciudad, que ya han copiado otras muchas ciudades, pero bueno, que yo creo que es muy singular, muy de ahí, de esta ciudad. Y es que los toros que se van a lidiar, por ejemplo, tal día como hoy, pongamos por caso, son, desde un punto concreto de la ciudad, se sueltan, se sueltan y van desde ahí hasta la plaza de los toros y ahí los encierran hasta la lidia por la tarde. Eso lo hacen por la mañana a las 8 de la mañana. Se llama la suelta de los toros, que hacen un recorrido. Pero, lo realmente, digamos, vamos a llamarle original, es que delante de los toros corren muchos mozos, mucha gente joven, sobre todo hombres jóvenes, que se arriesgan realmente a que algún toro le dé un pitonazo con los cuernos, o incluso hay heridos, incluso, creo, si no recuerdo mal, que en algún año ha habido incluso algún muerto por hasta de toros en ese recorrido que dura dos o tres minutos, desde ese lugar de la ciudad hasta la plaza de los toros. Todas esas calles son acotadas, son con barreras para que, hay mucha seguridad, pero aún así correr delante de un toro es un peligro enorme. Pero aún así hay gente que lo hace. Fíjense que es como satisfacer un narcisismo, un narcisismo un tanto, ¿cómo digamos? Vamos a llamarle absurdo. A ver, porque jugarse uno la vida delante de unos toros que te pueden matar para después decir, es que yo he ido a Pamplona y he corrido delante del error. Porque a mí me parece que el narcisismo que todas las personas necesitamos satisfacer, lo satisfagamos a base de obras buenas, de obras inteligentes, pero no a base de actos absurdos, de actos en los que una persona puede jugarse la vida. Este mundo está lleno de esto en lo que es la competencia. Bueno, entonces, a partir de estos vídeos, escuchaba en la prensa, sobre todo en la televisión, que habían habido ciertos abusos, que se veía mucho, que habían habido ciertos abusos a mujeres. El año pasado, en la fiesta del año pasado, sí que hubo, parece ser, un abuso, que ha sido condenado, han sido condenados cuatro o cinco personas por abuso a una mujer, y este año parece ser que también comentaban algo de esto. Y esto fue lo que me llevó a pensar un poco en qué pasa con nosotros, con los seres humanos, qué pasa con la gente que va a los San Fermín. Bueno, la mayoría de la gente que va a los San Fermín, bueno, pues va a unas fiestas, a unas fiestas, bueno, pues es un poco de diversión, es un poco de descarga de todo lo que está reprimido, y luego puede haber una pequeña parte de gente que a lo mejor puede pasarse mucho de la raya, y eso, que está reprimido, y que las fiestas, debido a ese contagio de las masas, porque fíjese ustedes que la psicología de las masas produce una especie de indiferenciación, es decir, yo soy, el hecho de haber tanta gente junta en el fútbol y en tantos otros deportes, o conciertos de música, hace que la gente se sienta muy unido, de una forma muy primaria a las personas que tienen al lado, es decir, estamos aquí, todos tenemos los mismos objetivos, tenemos los mismos sentimientos, somos como una sola cosa, somos como algo indiferenciado, y en esa especie de regresión hacia lo indiferenciado, la persona se siente como muy unida, como muy bien, como muy gratificado, en ese afecto de, me siento unido a todos aquellos que están ahí conmigo en la fiesta, y esto muchas veces lleva a proceder, de acuerdo al proceso primario, y el proceso primario que busca la descarga, de lo que ahora hablaré, que busca la descarga a través del placer, que busca el placer, pues muchas veces puede olvidarse del proceso secundario, ser el que está regido por el pensamiento, por la capacidad de pensar, y cometer actos que pueden ser en algunos casos extremos, como algún abuso que ha podido haber en estas fiestas, pero como digo, el noventa y tantos por ciento de la gente que va a las fiestas, como a las fiestas de cualquier parte, bueno, pues lo que busca es un poco de diversión, un poco de alegría, de, de, a lo mejor beben un poco más, etc., pero bueno, dentro de un orden, dentro de un proceso secundario, no, no hay tanta locura, ¿eh? Bien, esto era lo que me llevó a pensar en el, en el principio del placer. El principio del placer, el placer dentro del psicoanálisis es algo muy importante, es decir, Freud, desde el principio, pensó que la tendencia al placer, lo que llamaba el placer es el principio que rige el proceso primario. Y el placer, Freud le dio una importancia tremenda, porque él piensa que dentro de esa dialéctica entre el placer y el displacer, el organismo tiende a descargar toda la tensión para reducir ese umbral de tensión a algo que sea placentero, a algo que sea agradable. Entonces hay una lucha en el organismo, desde el cuerpo, desde lo somático, hay una lucha entre placer y displacer. Freud creó una serie de principios, el principio de inercia, el principio de constancia, el principio de nirvana, etc., etc., que todos vienen a decir algo muy parecido, y es esa tendencia que hay en el organismo, como he dicho, a reducir su, digamos, su displacer, a llevarlo al placer, es decir, a reducir la tensión que puede haber dentro del organismo a un umbral que no nos cause problemas, que no nos cause una sensación de malestar, de displacer. Entonces, esto, el placer, Freud lo hizo que toda su teoría fuera recorrida del principio hasta el final, por el principio de placer. Freud introduce un segundo proceso, que es el proceso secundario, que está regido por el principio de realidad. Y esa dialéctica entre proceso primario regido por el principio de placer y proceso secundario regido por principio de realidad, está presente en toda su obra y forma parte prácticamente de todas aquellas, digamos, ideas que Freud nos quiere transmitir a través de su obra. Por ejemplo, él lo considera un principio, esta dialéctica entre los dos principios, como principios rectores de la vida psíquica. Luego, en la teoría pulsional, por ejemplo, en las tres teorías pulsionales que tiene Freud, que tiene tres teorías, la primera es la lucha entre las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, que es la que Freud elabora para explicar la neurosis. Luego tiene la segunda teoría que a mí me encanta, que es esa, Freud ya no habla de dos principios, habla solo de la líbido y habla de la líbido que puede depositarse en el objeto o en el yo. Cuando se deposita mucho en el yo, tenemos una forma, puede haber una forma de psicosis porque se ha desinvestido, se ha desligado la realidad de esa energía, de ese monto de afecto y esa energía, esa fuerza, se convierte muchas veces en una especie de vida psíquica desconectada de la realidad y por tanto delirante y puede llevar a una grave enfermedad como es la psicosis. Luego también la última teoría pulsional de las pulsiones de vida y pulsión de muerte también está porque la pulsión de muerte Freud es algo así como si Freud llevara el principio de pasea hasta el último extremo y dijera que nuestro organismo tendería en último término a una especie de reducción de la tensión a cero. Eso sería la pulsión de muerte y hay otra pulsión que es la pulsión de vida que tiende a unir cada vez digamos por así decirlo partes más importantes de pulsión de vida para de ideas de sentimientos de motivación para crear vida para crear vida. Esto sería un poco las tres teorías pero si se dan cuenta en las tres está el principio de placer como algo ahí presente. Luego también está presente en toda su teoría sobre la psicosexualidad Freud dice que hay una desde muy temprano hay una especie de disociación el organismo el organismo muy pronto el niño se da cuenta que puede obtener un placer por ejemplo chupándose el dedo que no tenga que ver que no esté ligado a la pulsión de autoconserporación por un mamar por ejemplo entonces el niño se da cuenta que puede obtener un placer más allá de la satisfacción de las pulsiones de autoconserporación como el hambre la sed etcétera todo eso y entonces ahí de alguna forma Freud también pone esa lucha entre esa disociación entre esas pulsiones de placer entre ese deseo de placer esa búsqueda de placer que se disocia del contacto con la realidad y toda esa evolución a través de a través de la fase oral la fase anal la fase fálica el complejo de tipo todo eso va se va reprimiendo todo ese todo ese deseo de placer y va a parar y forma digamos el inconsciente luego también está presente en sus teorías sobre la personalidad en por ejemplo la segunda teoría sobre la construcción de la personalidad que Freud digamos esquematiza en el ello el yo y el super yo por allá por 1900 antes habría tenido otra que era el inconsciente el precosciente y el consciente Freud fíjese que el ello el ello Freud lo teoriza como una especie de reservorio pulsonal como un lugar donde las pulsiones están de una forma sin orden ni concierto que no se rigen que se rigen por el proceso primario que es el principio del placer y que no tiene ningún sentido y que son un caos etcétera etcétera y ahí está también presente de una forma clarísima todo el placer todo el placer frente a la realidad en la psicopatología pasa igual a la hora de explicar por ejemplo las diferentes afecciones afecciones las diferentes patologías por ejemplo la neurosis por ejemplo pero en general Freud establece una lucha entre lo que llamaría la pulsión la pulsión sexual la pulsión que busca el placer y algo que inhibe que corta el poder llevar a la realidad el poder satisfacer esa pulsión y eso puede darnos una reacción y aquí está la lucha entre lo que él llama el ello y el superyo por ejemplo la tendencia que va al placer por ejemplo sexual o la descarga sexual o la descarga agresiva y algo que inhibe esa respuesta y deja al organismo malherido con una sensación de conflicto por ejemplo el sentimiento de culpa que parte del superyo bien o sea que el placer el deseo de placer que nace de nuestra condición somática de nuestro cuerpo y tiene una gran fuerza es elevado puede ser elevado a nuestra mente y ahí puede ser elaborado por el yo ese yo que se va formando poco a poco y que tiene que ver con la relación entre lo interior y lo exterior ese yo que ya puede una vez se va desarrollando nuestro cerebro puede realmente trabajar hay un trabajo psíquico el yo puede hacer un trabajo psíquico para ver cómo ligar lo primario al secundario cuando digo esto pondré un ejemplo ligar lo primario al secundario no quiere decir que por ejemplo pongamos por caso la agresión yo tengo ganas de pegar una bofetada a este porque me ha ofendido así primariamente tengo ganas placer busco el placer ese de pegar una bofetada y descargarme pero hombre eso primariamente busco el placer ese pero secundariamente pienso hombre pues no lo voy a hacer y entonces intento coger esa agresión esa rabia y descargarla pero de una forma civilizada secundarizada diciéndole a este señor oye tío no me hagas esto otra vez porque me has espado y me has dicho esto tal llévate cuidado que esto no me gusta que me lo haga etcétera eso ya es una forma secundaria de descargar de buscar un placer pero donde lo primario ha sido elevado a la mente para para buscar una solución más humanitada no puramente fíjese que todo esto que estoy diciendo se puede aplicar también al reino animal es decir los animales también buscan el placer en su forma de vivir en la relación con el ambiente en la relación con los demás seres de su manada o de su tribu animal digamos ¿no? etcétera etcétera ahora bien mire una cosa aquí hay un punto en el que discrepo profundamente de Freud y para mí es un punto decisivo decisivo dentro de la constitución sobre el ser humano mire el ser humano el animal el animal en su evolución llega un momento como he dicho tantas veces en que puede pensar su cerebro tiene un desarrollo suficiente como para llegar a un momento que puede pensar ¿y qué quiere decir pensar? pensar quiere decir que lo primario puede pensarse es decir yo mire imaginen un caso un primitivo una persona de hace 20.000 años imagínense que hay un grupo que está en la orilla de un río han ido a cazar y han cazado o no han cazado están allí descansando en un río un río siempre es un lugar adecuado porque tienen agua para beber y siempre puede ser una defensa con respecto a una serie de animales ¿no? bien pues y este señor que todavía es está más cerca del animal que del hombre ve un quijarro lo ve allí está allí un canto robado y lo ve que tiene forma de forma psicopuntiaguda y de pronto este primitivo de hace 20.000 años piensa piensa ah fíjate lo que hay ahí con eso eso lo puedo convertir en una lanza si lo ato a un palo y le pongo una especie de liana de árbol una especie de cuerda de aquellos entonces y lo convierto en una lanza y empieza a pensar y con eso podrá cazar algo y tener comida para unos días pero no solamente piensa eso piensa más piensa puede pensar ah y eso que voy a cazar lo puedo compartir con todos mis compañeros o puedo quedármelo para mí vean ustedes como ya iniciamos como ya se inicia el problema de la libertad el problema del pensamiento y el problema de libertad porque el proceso secundario todo este proceso que está realizando este primitivo de hace 20.000 años quiere decir que puede mire relacionar los medios y los fines a través de su pensamiento quiere decir que puede eh digamos a ver tener en cuenta el futuro el futuro porque ya está pensando en el futuro puede además tener valores valores por ejemplo cuando dice ah pero esto que voy a cazar que según el principio de espera me lo comería yo y no lo compartiría con nadie puede pensar no pero lo voy a convertir con mi compañero voy a ser solidario porque son mis compañeros y porque todos formamos un grupo en el que nos tenemos que ayudar y ellos me ayudan a mí y por tanto hay esta persona ya está creando una serie de valores como es el compartir la solidaridad que son principios muy humanos valores muy humanos entonces todo esto todo esto eh este primitivo este primitivo si se dan ustedes cuenta como está pasando desde un proceso primario que sería yo cazo y me lo como y me siento muy a gusto a un una secundarización de su principio de placer a través del pensamiento y elaborando una serie de forma de proceder que ya es muy singular y muy propia de el ser humano bien entonces lo que le iba a decir que considero que para mí es muy importante en toda esta teorización del placer de la relación entre el proceso primario y el proceso secundario yo creo que Freud se olvida de una cosa muy importante mira cuando yo he querido entender los problemas de la gente que he recibido durante los años cuando he querido entenderlos yo he recurrido a la obra de Freud y de otras personas y me ha ayudado pero ha habido algo que no podía entender bien y entonces tuve que empezar a pensar perdón voy a beber un poco de agua tuve que empezar a pensar en otra en algo diferente entonces poco a poco y escuchando una y otra vez a los pacientes me di cuenta que lo fundamental no era el placer era la relación era el vínculo ¿qué quiero decir con esto? que poco a poco descubrí que el ser humano no es sólo una soma no es sólo un soma un cuerpo que crea una tendencia del placer que puede ser secundarizado y llevarlo a la mente no el ser humano es una estructura es una organización es una naturaleza es un núcleo fundamental que no es ni mucho menos sólo el deseo de placer también es eso pero es mucho más que eso ese ser que tiene ya desde el principio una estructura que no es el ello que no es una energía que no es una fuerza que no es un caos que no es algo sin sentido no es una estructura con un sentido complejo que busca que es buscadora de relación buscadora de relación con los objetos la madre la familia los hermanos y que busca y necesita en esa relación satisfacer un montón de necesidades que no son somáticas que yo les llamo necesidades espirituales ojo y necesidades espirituales dándole aquí a la palabra espiritual el sentido que estoy diciendo no le estoy dando ningún sentido místico ni ningún sentido religioso no le estoy dando un sentido psíquico psíquico completamente psíquico en ese vínculo que se establece desde esa estructura desde ese núcleo de la personalidad que yo he llamado yo primordial con el objeto hay una comunicación muy compleja por ejemplo el niño desea ofrecer a su madre algo el niño desea recibir de su madre algo hay una corriente de amor de deseo de confianza de ilusión hay algo místico en esa relación de alguna forma puedo decir y digo que hay algo que puede tener un cierto matiz que luego en otros vídeos que haré sobre lo religioso relacionaré con lo religioso pero ojo ojo lo que estoy diciendo tiene un sentido puramente de evolución antropológica y de psiquismo y es algo espiritual pero espiritual en este sentido que nadie me lo lleve a otro sitio que nadie me lo confunda que nadie diga como alguno que parece que en esa especie de sospecha de todo aquello que se emplea la palabra espiritual porque hay algunos que tienen esa sospecha algunos empezarán ah mira este este que es un místico este es un este un pirao este es que no hombre no esto que les digo a ustedes me ha costado 30 años de investigación de estar a hacer cientos de horas de reflexión con respecto a la escucha clínica y yo les puedo decir y se los digo y se lo digo porque tengo derecho a decirlo y porque he hecho un trabajo enorme para decirlo que esta es este es el origen de la enfermedad el origen de cualquier patología no es una lucha entre el placer entre el proceso primario y esa especie de superior no no sino que es una especie de cuando falla esa experiencia de la intimidad la experiencia de la intimidad entre dos seres humanos que se necesitan y se necesitan para ofrecerse una serie de cosas de un lugar muy asimétrico porque el niño es muy pequeño y la madre ya es un adulto o la madre o la familia o el padre desde un sentido muy asimétrico pero cuando falla esa comunicación esa experiencia de intimidad ese encuentro ese lugar maravilloso en el que el niño tiene que sentir el amor incondicional de la madre y la madre tiene que sentir el amor incondicional de su hijo en una especie de abandono en la confianza de abandono en la dulce sueño cuando ustedes ven dormir a un niño plátidamente es porque se siente muy bien un niño de días puede ser de días incluso de horas que ha entregado su amor a esa madre la ilusión con la que ha nacido el don de dar su amor de dar su estoy aquí te quiero estoy aquí ofrezco mi presencia y entonces el niño recibe ese amor de la madre esa comunicación ese amor incondicional y eso eso es lo que fundamenta la salud psíquica no el placer tal como lo formula Freud no esto sí que es el origen de las enfermedades graves esto sí que es el origen de la psicosis de los procesos presicóticos de las estructuras borderline de la gravedad de las estructuras narcisistas y neuróticas porque esto luego evoluciona cuando pasa esto o bien por déficit porque no se recibe lo que se quiere o bien porque hay una invasión sobre la vida del niño de manera que no se le deja vivir de una manera invasiva estas madres que están ahí siempre encima que no dejan que el niño descanse porque están siempre ahí bueno pues entonces esto esto cuando tiene una evolución no se queda ahí porque ese niño tiene que reprimir un montón de cosas absolutamente necesarias para su vida mental su amor su afecto su deseo de comunicación su deseo de compartir su confianza y entonces ¿qué pasa? que el niño entra en un proceso que tiene que sustituir lo sano por lo enfermo y ese proceso tiene una evolución y en las diferentes fases de la evolución basándonos en esto que sigue un proceso a los meses al año a los dos a los tres si sigue estando mal sigue creando una patología enorme mire para mí el Edipo el Edipo para mí tiene otra explicación diferente a la que le da por él ¿qué explicación? un niño una niña se da cuenta y en un momento en que se abre al mundo y se da cuenta que vive en una familia donde hay un papá una mamá y unos hermanos y los hay bien y el niño si se ha instalado en un proceso de confianza si quiere de verdad ese papá y esa mamá si siente que se le calababa hablando de su papá y de su mamá lo mismo que a ellos se le calababa hablando de su hijo el niño tiene que pasar si es un niño tiene que pasar del mundo materno al mundo como ya decía en el vídeo al mundo materno si es una niña pasa del mundo materno al mundo paterno pero después vuelve al materno pero este proceso se hace bien si se hace desde el cariño desde el amor desde el conocimiento no hace falta convertir al padre en un rival no hace falta pensar que el niño odia al padre porque el padre tiene también como objeto de amor a la madre y él también y eso el niño tiene que salir de ahí para identificarse con el padre para que se produzca la salud mental no hace falta ese odio no hace falta eso no hace falta ¿por qué? porque el niño tiende por su propia naturaleza porque el niño tiene una naturaleza esto que he dicho antes es la naturaleza humana el niño el niño tiende por su naturaleza a la salud mental y en su propia evolución y en la propia dinámica de la salud mental cuando está bien instalada el niño sabe que tiene que renunciar a la madre y si la madre no es una figura patológica como la del vídeo anterior el niño se identifica con el padre si el padre es un hombre atractivo psicológica y afectivamente evoluciona y se convierte en un hombre en un hombre maduro en un hombre que ha basado su relación en la confianza y si es una niña vuelve a la madre es una mujer se identifica con su madre es otra mujer y crece psíquicamente y se convierte en una mujer y es verdad que ahí hay muchas cositas que sería muy para hablar de todas en detalle tendría que estar aquí persona pero bueno este es un esquema global global bien entonces vamos a ver Freud habla de el placer el principio del placer proceso primario proceso secundario proceso de placer proceso de realidad pero Freud todavía no da la importancia que tiene a la relación es verdad que habla de la relación de objeto es verdad que después han habido muchos psicoanalistas que han hecho un desarrollo muy grande de la relación objetal que Freud no lo hizo entre otras cosas porque seguramente no tuvo tiempo en su vida no tuvo tiempo de todo pero ojo vamos a ver lo que yo digo no es algo así como que hay en el niño una tendencia al apego como la teoría del apego de Warby no no digo eso no digo que el niño produce un apego con el objeto por la relación que existe entre el objeto no digo que el niño se liga al objeto porque satisface la pulsión de placer y a partir de esa pulsión de placer se relaciona con el objeto no no digo eso digo otra cosa más radical más sustantiva digo que en el niño hay una naturaleza hay una estructura hay una organización interior hay un yo primordial que por su propia configuración y por su propia organización tiende necesita busca fundamentalmente la relación el vínculo y eso es lo que fundamenta la salud mental y eso es lo que produce y eso es lo que no eso si será así no lleva ni a la psicosis ni a los trastornos borderline ni a los trastornos psicosomáticos ni a la neurosis no lleva lleva a la salud cuando eso falla tenemos si es muy grave y si es muy primitivo lleva a la psicosis si está un poquito más evolucionado lleva a los trastornos borderline y si ya está el niño ya está el yo si ha podido si el yo no ha estado excesivamente invadido por todo este conflicto puede dar una neurosis o si está si ha basado su evolución más en la cofía puede llevar a la salud mental bueno permítanme que miro un poco mis esquemas porque entonces fíjese usted un poco hay un momento en la vida de la evolución de la vida de la evolución de la especie en que hay hay que contar con la libertad la libertad es una decisión pero solo la tiene el ser humano la libertad es que ese ser primitivo que está allí con la flecha puede decir con esta flecha que voy a hacer voy a matar un ciervo pero me lo voy a comer yo me iré por ahí lo asaré porque ya saben como el fuego saben que existe el fuego y me lo comeré yo para mí porque eso pero no dice eso dice el libre él puede tener hacer eso o decir no tengo aquí mis compañeros convivo con ellos ellos también tienen hambre ellos me ayudan yo le ayudo a ellos voy a compartirlo con ellos eso ese proceso ese pensamiento que lleva a una decisión eso es la libertad porque lo mismo podía haber llevado a la decisión contraria me lo como yo solo hay mucha gente que dicen todos los días hay mucha gente que dice todos los días me lo como yo solo hay estructuras económicas económicas políticas jurídicas religiosas que dicen me lo como yo solo estructuras que no hacen lo que hizo ese ser primitivo estructuras que dicen me lo como yo solo yo que tengo aquí mi narcisismo y que soy el rey del mundo y que ellos el otro día escuchaban la televisión la vida de Mussolini menuda menudo narcisista vamos menudas cosas que tiene un narcisismo monstruoso monstruoso o los o los los emperadores romanos estos que Tito por ejemplo que puso no sé cuántos días de fiesta en el circo para que el pueblo lo acamara y para ganarse al pueblo menudo narcisismo eso sí que dicen yo me lo como yo gano tantos millones y yo me los como yo me da igual que se mueran de hambre por eso me da igual que el medio ambiente haya millones de kilos de plásticos en los océanos la marca no hace nada la marca que saben que es el plástico que produce baros no hacen nada por cambiar eso dicen me lo como yo el prójimo me interesa tres cominos fíjese que Jesús de Nazaret en los textos dice que en ese juicio final él dice que habrá que es una forma de hablar es una forma metafórica seremos jugados por el amor al prójimo dice porque tuve hambre y me disteis de comer porque tuve sed y me disteis de beber no dice porque me adorasteis porque estuvisteis y pensasteis muchos idioses existían existían no dice a esa persona que tenéis ahí al lado ese soy yo no tengáis tanto calentamiento ya con respecto a lo que soy yo yo soy ese y si tú tienes en cuenta ese estás construyendo eso que él llamaba el reino de Dios bueno eh eh estimados amigos del blog bueno los profesionales de la psicología tenemos que construir todo esto que estoy diciendo no podemos meternos en nuestra consulta y decir que bien estoy aquí atendiendo a los pacientes no tenemos que salir al ruedo si al ruedo al ruedo tenemos que salir al ruedo y meternos en los problemas económicos en los problemas políticos en los problemas de la pobreza en los problemas de la discriminación y la desigualdad tenemos que meternos ahí porque si no ¿de qué nos sirve tanta psicología tanto pensar si no somos capaces de hacer eso? hagámoslo en nuestra obligación en nuestro deber hagamos lo que hace ese primitivo cuando mira aquella flecha aquel guijarro que lo ve que tiene una forma afilada y dice ay con esto construiré una lanza hagamos nosotros lo mismo seamos generosos compartamos todo eso con el mundo no nos quedemos ahí en el principio de placer hay un principio que está por encima del placer y es el principio de la generosidad de la solidaridad del vínculo no quiere decir esto que seamos seres que seamos masoquistas no hombre no si podemos ser podemos tener placer pero pero la fe profundamente humano profundamente vincular profundamente arraigado en la evolución y la construcción de nuestra especie y no nos olvidemos que no podemos disociar la psicología individual de la psicología social no porque entonces estamos en una auténtica aberración para cambiar el mundo hace falta cambiarnos pero también cambiar el mundo cambiar las estructuras económicas sociales políticas religiosas cambiarlas porque son como marcos en los cuales nos movemos y si el marco es patológico nosotros estaremos estando influidos por lo patológico nada más muchas gracias que tengan bueno aquí en España es verano como les iba a decir feliz verano o feliz invierno y que el blog les sirva para una cosa solo para una para cambiarse para evolucionar para reflexionar para ser cada día mejores y hacer que este mundo sea también mejor muchas gracias y hasta el próximo vídeo gracias CC por Antarctica Films Argentina